Hola, esto es una nueva serie dentro de los vídeos de acompañamientos de blues para la guitarra. Esta serie se llama los acordes pequeños. Bien, os voy a enseñar el primero. El primero hace así, cogemos esta postura, es como si fuera un re séptima, es como un triángulo, bien, y lo colocamos en la segunda cuerda, séptimo traste, tercera cuerda, sexto traste y cuarta cuerda, séptimo traste. Bien, ahora esto es donde hay que llegar, pero lo que hacemos ahora es vamos dos trastes para atrás y hacemos y luego lo tiramos para atrás. Entonces el ritmo hace tres, cuatro, es lo que se llama al principio acéfalo, porque en el primer tiempo, y aquí los cuatro tiempos, dos, tres, cuatro, ah, cha cha, ah, cha cha. Entonces el primer tiempo, dejadlo en blanco. Un, dos, tres, cuatro, ah, 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 ah. Esto es lo que corresponde al acorde de la, es un la sexta. Bien, cuando llegamos al acorde siguiente que es el re hacemos lo mismo pero de traste 10 deslizando la postura hasta el traste 12 y cuando hacemos el acorde en mi hacemos lo mismo pero desde el 12 hasta el 14 ahora voy a tocar el blues entero usando el acompañamiento de acordes pequeñajos 2 1 2 3 4 cambia de posición las 3 14 Bien, ahí lo tenemos completo. Ahora lo que podemos hacer es añadir el anterior que tiene. Y ahora mira cómo funciona, porque ahora vamos a juntar los dos patrones. Aquí tenemos esto, tenemos una cejilla en el quinto traste, tocamos las tres cuerdas, si queréis podéis poner el dedo en la primera cuerda para que nos suene. Así podemos hacer el barrido de la púa hacia abajo y tocar cuatro cuerdas, pero solamente van a sonar tres. Y ahora hacemos esto. Damos lo que se llama en inglés un hammer on, que es una ligadura ascendente. Y ahora hacemos notas fantasma. Hay una pequeña cejilla en el séptimo traste. Lo bonitos son las notas fantasmas. Listo. Bien, vamos a hacer el blues entero con esto. Ya sabéis que en el traste diez hacemos el re. Y en el traste doce hacemos el acorde mi. Y aquí va. Dos, un, dos, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. Esta es otra postura pequeña y este procedimiento se le podría llamar el pinchazo porque estamos pinchando, hacemos un, dos, tres, cuatro. En inglés se llama stab, los músicos lo llaman stab, es una puñalada, es decir, con un cuchillo. Pues nosotros pinchamos con la púa. Podéis usar cualquier acorde para hacer el pinchazo, pero en este caso voy a usar un acorde tipo novena. Este acorde es un la novena, es el completo. Sexta cuerda, traste doce, cuarta cuerda, traste once, hará una cejilla con el tercer dedo, que es con el tercer dedo, traste doce, doce y doce. Entonces podéis hacerlo con el acorde completo. Queda bonito si se le hace un arrastre inverso, es decir... Bien, aquí tenéis el rey de quinto traste y luego el mi está dos trastes más para arriba. Bien, aquí os voy a hacer una demostración de usar el pinchazo del acorde. Vamos a hacer la puñalada musical dándole al acorde novena. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Quinto traste. Un, dos, tres, cuatro. Y a continuación la partitura. Un, dos, tres, cuatro. Y a continuación el karaoke. Y con esto termina el vídeo de la serie de los acordes pequeños nos veremos pronto hasta luego